La buena noticia es para el deporte colombiano no paran en el mundial de judo que se realiza en Rusia. La colombiana Yuri Alvear ganó medalla de oro, ratificándose como una de las mejores del mundo en su categoría. La judoca colombiana Yuri Alvear ganó la medalla de oro del mundial de judo que se realiza en Rusia en la categoría de los 70 kilos. Yuri Alvear venció en la final a Karen Nun Ira de Japón. Ante Limo Song, Bárbara Timo y Onyx Cortés al dama, se impuso Yuri Alvear en el pulpe del mundial de judo para llegar a la semifinal. De esta manera, Alvear continúa su camino preparatorio a los Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y sigue demostrando que es una de las deportistas colombianas que seguramente es favorita a una medalla.